Mi nombre es Juan Carlos Acero y soy egresado de la especialización de organizaciones, responsabilidad social y desarrollo. Yo conozco el trabajo del CIDER hace muchos años, aproximadamente en el año 2000, cuando yo estaba estudiando pregrado de ciencia política en la Universidad Nacional. Siempre tenía claro y había un referente en los temas de desarrollo en el país. Entonces participé muchísimo en varias de las conferencias, seminarios, foros organizados por el CIDER y ahí conocí el trabajo que hacían varios de los docentes y de las investigaciones que ha impulsado el CIDER en materia de desarrollo. Yo escogí el programa porque en el año 2005 que nació y empezaron a ofertar la especialización de organizaciones, responsabilidad social y desarrollo. Me pareció fantástica esa triada entre el desarrollo, entre las organizaciones y la responsabilidad social. Me hacía ver las cosas de una manera muy distinta, no de una visión instrumental de la responsabilidad social, de solamente hacer informes o de hacer proyectos, sino una apuesta mucho más de desarrollo a lo que implica la responsabilidad social, la sostenibilidad, como una manera de transformar las sociedades, pero también aportarle al desarrollo. Yo me gradué hace 10 años, soy de la primera generación, de la primera promoción de los especialistas de responsabilidad social y desde ese momento hasta acá ha sido fundamental lo que yo pude aprender, lo que pude profundizar en el CIDER. He estado y he participado en distintos ejercicios públicos, privados del tercer sector, he estado inmerso en temas de responsabilidad social y sostenibilidad para el sector privado, en la promoción de las organizaciones del tercer sector, en un diálogo con el sector público, el tercer sector, y ha sido fundamental para mi vida el paso por el CIDER y por esta especialización. Yo creo que ha agregado valor a toda mi apuesta profesional y sigue siendo el CIDER un espacio que representa algo muy importante en mi formación y en lo que viene hacia el futuro como un facilitador de procesos de desarrollo. ¿Yo por qué recomendaría el CIDER? Porque el CIDER tiene una visión, una perspectiva integral de los fenómenos sociales, económicos y ambientales desde una mirada al desarrollo. Eso no lo ofrece la academia en Colombia y ese es el valor agregado, ese es el sello particular que hoy tiene el CIDER en esa visión integral de desarrollo, en esa visión multidimensional del desarrollo y por eso me sedujo estar y participar y seguir participando en lo que propone hoy el CIDER en todas sus líneas de investigación y en su apuesta por el país. Gracias. Gracias. Gracias.